Es muy sencillo, es lo que más me ha hecho disfrutar en la vida, hay que trabajar mucho para estar aquí, pero es un disfrute, es un trabajo diario, una alegría, el estar con los compañeros, el hacer lo que te gusta y mientras el cuerpo aguante seguiremos haciéndolo. Por muchos años que tengas hay siempre cosas que aprender y de alguna manera es lo que te incentiva, decir pues hoy he fallado, mañana tengo que mejorar esto, esto y esto y eso siempre genera una ilusión porque son objetivos nuevos y eso es de alguna manera el secreto de seguir. Sí, al principio los primeros juegos estabas con la boca abierta constantemente, no te enterabas de nada y tampoco eras consciente de la importancia. O sea, cuando ahora vas con 40 sabes lo difícil que es llegar hasta ahí, sabes lo que cuesta conseguir algo, conoces a otros deportistas que sufren muchísimo para llegar a una Olimpiada y hacer sus marcas y poder conseguir y que están contentos porque han quedado doceavos y cuando tú tienes 24 años no eres consciente de todo eso. Supuso un trabajo largo, un proceso de cuatro años donde las cosas nos habían ido muy bien y bueno, pues que tuvimos algún que otro patinazo. En la Olimpiada vivimos con toda la ilusión del mundo de estar en una final olímpica por primera vez y perdimos una semifinal, fue un palo grandísimo. Yo creo que es la vez que más fuerza mental ha tenido el equipo para levantarse después de una semifinal con una derrota en una semifinal, pero luego el premio fue grandísimo. El conseguir esa medalla después de haber sufrido tanto, pues bueno, siempre la tendré como algo especial. Se merecían esa medalla, habían sufrido mucho para llegar ahí, pagaron al principio, empezaron un poco la Olimpiada con una derrota porque pagaron el pato de ser la primera vez, pero se repusieron y pudieron levantarse de todo y al final pudieron conseguir esa medalla que creo que de alguna manera premia todo ese esfuerzo. Bueno, felicito al Comité Olímpico Español por estos fabulosos 100 años, como se suele decir, para que cumplas 100 años más y sobre todo para que sigan la misma línea que lo han hecho hasta ahora, que ha sido fantástica. Creo que el deporte español tiene mucho que agradecer al Comité Olímpico Español. ¡Gracias!